El pasado, controla el futuro. El pasado, controla el futuro. Los forjadores, los constructores. Este es nuestro pueblo. Los constructores de un mundo. Luchando, combatiendo, sangrando, muriendo. En las calles de nuestras ciudades y en los lejanos campos de batalla, luchan contra la mutilación de nuestros sueños y esperanzas. ¿Quiénes son éstos? Son los ejércitos oscuros. Los tenebrosos ejércitos de Eurasia. En los áridos desiertos de Estasia y la India. En los océanos de Australasia. El valor, la fuerza y la juventud son sacrificados. Sacrificados a unos bárbaros cuyo único honor es la atrocidad. Pero aunque estamos logrando la victoria, existe un cáncer, un tumor maligno que crece y se extiende en nuestro medio. Gritad, gritad, gritad su nombre. Gritad, 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 gritad. Gritad, 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 gritad. Los están convirtiendo en estúpidos y obedientes escravos del partido. ¡Arribles ojos! ¡Qué mal que se están haciendo! El partido lanza bombas sobre sus propios ciudadanos. El partido no Eurasia es el enemigo. Gritad, 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 gritad. Gritad, gritad, gritad. Gritad, gritad. Gritad, gritad. Gritad, gritad. Gritad, gritad, gritad. Gritad, gritad, gritad. Gritad, gritad, gritad. Gritad, gritad. Gritad, gritad. Gritad, gritad. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!